Y se viene el Sonja Julio otra vez dominando, quiere meterse al área, no puede, robó Fortaleza y se viene el equipo brasilero, ¿qué pasó? Falta, falta, ¿cómo se lo perdió, eh? ¿Cómo se lo perdió? Increíble, eh. Hizo lo más difícil, bajar la pelota, amortiguarla con una pirueta, escapar y lo más fácil, definir contra un palo, le pegó suave y el arquero tiró el pie derecho y se terminó quedando con la pelota, ¿no? Ve, le pega suave y que llega sin fuerza, ¿no? Vean, llega sin fuerza, ahí va, llega sin fuerza y por eso el arquero termina controlando ese remate con el pie izquierdo, pero igual muy buena atajada del arquero que esperó hasta último momento para chicar y que hay que darle su merecimiento a la inteligencia, ¿no? Y al saber esperar cuándo achicar y cuándo no, viene Pochettino hasta el fondo, Barucero remata y está para Tiritaro, gol, 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 de Fortaleza, ahí explota la tribuna brasilera, gol de Fortaleza, gran jugada por un costado, por el costado izquierdo, el pase hacia el medio y la mandaron a guardar, gana Fortaleza en el arranque del segundo tiempo en Maldonado, en punta del este, por ahora Fortaleza se encamina a levantar la copa sudamericana, el pelotazo hasta el fondo, levantaron el centro, quedó mal parado Liga, ¿no? No tenía mucha gente para defender, Domínguez no chicó y llega un remate impecable, ¿no? Impecable ahí el remate del 4, ahí que termina mandando a guardar la pelota arriba y bueno, la gente que festeja, ahí apareció Lucero, el número 4 levantaba, Lucero la manda a guardar entonces y con eso está ganando 1 a 0, ahí Juan Martín Lucero, el gol, gana Fortaleza 1 a 0. Bueno, sale ahora con la pelota larga, el equipo ahora ecuatoriano, va Martínez para Sugaray, mete el cuerpo, no hay falta, bien por Sugaray, la pide Paolo por el medio, la pide Sehoja a Julio, Sugaray la gambeta, a ver Sugaray le pega al arco, golazo, 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 Rodal Sugaray que buscó el ángulo, enganchó y remató y la manda a guardar, estamos 1 a 1, volaba pero no llegaba, oh Ricardo, una fiesta, explota la tribuna ahora, de Liga de Quito, una locura esta final, eh, Lisandro en Sugaray, terrible golazo para empatar la historia, estamos 1 a 1, bueno, entonces, yo voy a tener que salir un momentito del aire para ajustar un tema técnico antes que se nos corte, estamos 1 a 1, en el campo, pasa, va para pegarle Paolo, primer pegarle, nada de la serie, ejecuta, Paolo, a ver qué pasa, va a ir Paolo, Paolo le va a pegar en el arco, primer penal, arranca la tanda, le va a Liga de Quito, va Paolo, se tira, tapó el arquero, Soao Ricardo contra un palo, Soao Ricardo contra un palo, tapó el penal penal de la serie, arranca con el pie derecho a Fortaleza, estamos 0 a 0, pero vamos a ver, eh, pero vamos a ver, eh, a ver qué va a pasar entonces, vea, Sega tira al segundo palo, el arquero con sus manos y sus rodillas, controla ese remate que va abajo, rastrero, bueno, impecable entonces, puede, error, entonces, un penal, el equipo de Liga de Quito, error primero, qué largo que es el arguero, tira los brazos y toca el travesaño, eh, va ahora, Fortaleza, Domínguez en el medio del arco, va Galeardo, que entró en segundo tiempo, la corta carrera, se frena, tira, gol, da un palo, Domínguez se quedó parado en el medio, Tiago Galeardo, y la manda a guardar, le pega arriba, ¿no?, contra el ángulo, lo engaña el arquero, hace un freno, el arquero lo esperó, después no reaccionó, capaz que pensó que iba al medio, ¿no?, por eso se la jugó, vamos a ver qué pasa entonces, va el Sugaray, metió el primero, Fortaleza, error primero, Liga de Quito, con Paolo Guerrero, arranca entonces, con el pie derecho, suado Ricardo, Galeardo, Galeardo convirtió, por ahora gana 1-0, a ver qué pasa, segundo penal, va el argentino, el autor del gol en el 90, va Lisandro Sugaray, gol, golazo, eh, arriba, gol de Liga, en Sugaray, qué bien le pegó, 1-1, y el arquero eligió bien, eh, tiró el brazo, a ver si podía taparla, la rosa un poco, le pega arriba de zurda, la rosa el arquero, eh, la rosa el arquero, sí señor, eligió bien las dos, estamos 1-1, por penales, bueno, va, entonces, Pikachu, ole, 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 pica, pica, grita la gente de Fortaleza, Domínguez Salta, no me va a dar con otra adelante, que estoy controlando a los dos arqueros, dice el juez, entonces, Valenzuela, le va a pegar Pikachu, carrera larga, de la entrada del área va Pikachu, gol, el pica su un palo, dominga el otro, y está arriba, mirá cómo se grita en la tribuna, mucho nervio, mucha tensión, se juega la historia, pica pica gritaba la gente, el arquero eligió el segundo palo, y Pikachu al primer palo, y adentro, no, y adentro, entonces, va Caramelo Martínez, entonces, tercer penal para Liga, vamos a ver, que va a pasar dos Fortaleza, uno Liga que erró, uno de, de sus penales, no, eso es este, un dato no menor, Caramelo Martínez que va, vamos a ver qué pasa, veremos cómo le pega la larga carrera, dos a uno arriba, Fortaleza, va ahora Martínez, llega Caramelo Martínez, gol, Martínez a un palo, el arquero al otro, qué bien le pegó Mauricio Martínez, lo mejor en cancha, ejecutó, bárbaro, dos a dos, dos a dos, está la cosa, pero, erró el primer penal, Liga, cuando arrancaba la tanda de penales con Guerrero, no, le va a pegar Silvio Romero, a ver qué pasa, va el chino Romero, a pegarle, estamos dos a dos, pero, este es el tercer penal para Fortaleza, ejecutó tres, Liga de Quito, metió dos, va a ejecutar el tercero, a ver si mete lo tres, viene ahora Romero, atajó Domínguez, le pegó anunciado a media altura, Romero tiró, y Domínguez tapó, se persigna, y la cosa está dos a dos, y los dos erraron un penal, Guerrero al principio, y en el tercer penal, Romero, que abre el pie, la quiere colocar, el arquero gigante, se tira para adelante, por supuesto, que el pie está en la línea, cuando ejecuta Romero, no le pegó con fuerza, tampoco fue quinado, y tapó a Xander Domínguez, para que todo esté igual, todo está igual, final, seguimos dos a dos, erró uno, Fortaleza, erró uno, Liga de Quito, es decir, atajó uno, Zorricardo, el arquero de Fortaleza, y atajó el otro, Domínguez, Alexander Domínguez, el arquero de Liga de Quito, nervios, tensión, a ver qué pasa, corta carrera, va ahora Liga de Quito por su cuarto penal, Zorricardo, gazapado, en el medio del arco, el juez chequeando que esté todo bien, Valenzuela, el juez principal del partido, va Julio, Sega, Julio, gol, por poco, no le atajó el arquero, Zorricardo, gol de Liga, 4 a 3, la historia, apretada la cosa, apretada la cosa, apretada la cosa, la primera vez que está enfrente, entonces, bueno, apretada la cosa, 3 a 2, perdón, 3 a 2 estamos, 3 a 2, la primera vez que está enfrente, en la tanda de penales, el arquero se quedó hasta último momento en el medio, pensando que iba a peter ahí, 3 a 2, a ver qué pasa entonces, 3 a 2, está la cosa, le va a pegar Tinga, va el capitán, larga carrera, va Tinga, Sega, Tinga, gol, arriba el ángulo, adivinó Domínguez, tiró la mano, no llegó por poco, pasó cerquita Domínguez, se besa el escudo, 3 a 3, está la historia, que cerca Domínguez, que cerca de Tavezaño, Tinga, que le pegó potente, fuerte arriba, el arquero dirigió bien, pero, entró justita la bola, bueno, ahí Tinga, el capitán entonces, quinto penal, y le va a pegar Alvarado, Alvarado le va a pegar, si lo hace, obliga a Fortaleza a convertir, erró, uno Romero para Fortaleza, otro Guerrero, para Liga de Quito, es decir, uno atajó a Ricardo, el arquero de Fortaleza, otro de Sander Domínguez, el arquero de Liga de Quito, 3 a 3 por penales, va Alvarado, corta carrera Alvarado, Sol Ricardo, da Zapano en medio al arco, va Alvarado, Sega, tira, Sol Ricardo, Sol Ricardo, voló y contra un palo, se quedó con la bola, y queda a un penal de salir campeón el equipo brasilero, con la niebla, qué increíble esta niebla, que no sé de dónde salió, qué bien, ¿no? Bueno, el arquero elige esa zona, espérate último momento, miró siempre a la pelota y no es jugador, importantísimo de todo arquero, y después vuela y la saca anunciando a media altura, bueno, si lo hace Fortaleza, por primera vez en la historia, gritará campeón en la sudamericana, Pedro Augusto, los hinchas con el corazón en la boca, mirá cómo lloran los hinchas en la tribuna, quinto penal, no lo quiere mirar el técnico, 3 a 3 hasta el momento, no te adelantes, le dice a Domínguez, que estoy atento al juez, Jesús Valenzuela, si Pedro Augusto convierte Fortaleza, se cambió el Ciro Taja, iremos a Serie 1, la orden Barrezuela, larga carrera, Pedro Augusto tiró, tapó Domínguez, tapó el manguera Domínguez, otra vez a media altura anunciado, pero hasta lo último, y qué importante, Domínguez siempre miró a la pelota otra vez, y se quedó con la bola, bueno, seguimos tirando penales, ahora vamos a la serie de 1 a 1, los dos atajados, no, dos atajó Ricardo y dos atajó Domínguez, los arqueros figura en esta tanda de penales, a seguir sufriendo para los dos hinchas, va Piovi, sexto penal entonces, a ver qué pasa, 3 a 3, dos penales, Rojo Tareza, dos Liga de Quito, va Piovi, en el arco, son Ricardo, la expectativa, la atención de los hinchas, ahora le diga a Quito que se comen las uñas, que se comen todo lo que encuentra, no lo quiere ni mirar, el técnico, Luis sube el día, va Piovi, para dar la orden, Piovi, va a dar en suena de OK, porca carrera, va Piovi, sega Piovi, gol, Piovi a un palo, el arquero al otro, se quiere Piovi, ahora está obligado a convertir a Fortaleza, que si lo erra o lo ataja Domínguez, es campeón, Liga de Quito una vez más de la Copa Sudamericana, le pega bien, abajo, esquinado, el primer palo, el arquero se la juega, no mira la pelota, no piensa nada, se la juega impulso y se tira para el otro palo, los hinchas se desahogan, y adentro, y sube el guía, que lagrimeaba, que nunca fue campeón, porque cuando le tocó, gana una copa por su edad de campo, va Brites, Emanuel Brites, para seguir tirando, o Domínguez, para decirle, atajo yo, y salimos campeones, a ver qué pasa, larga carrera, puerta de entrada, larga, va, ahora Brites, tiró Domínguez, Domínguez volando, contra un palo, la vino sacando, y campeón el equipo ecuatoriano, Domínguez voló, y se quedó con la pelota, y gol de Domínguez, que es como un gol, es como un gol, es como un gol, lo de Domínguez, atajó la pelota, contra un palo, y Liga Deportiva Universitaria de Quito, grita campeón otra vez, la Liga Universitaria de Equipo de Quito, en los penales, entonces 4 a 3, 4 a 3 por penales, tremendo, tremendo, con un arquero experimentado, con un verdadero atajador de penales, durante toda la copa, 4 a 3 por penales, nuevamente en la gloria, Liga de Quito, después de jugar, una final, tremenda, eh, 4 a 3, Liga de Quito, es entonces, el campeón, así que bueno, estuvo perdiendo, casi siempre, en el partido, en la tanda de penales, así que bueno, Liga de Quito, Liga entonces, de Quito, es el campeón, Liga de Quito, es el campeón entonces, de esta copa, de la copa sudamericana, 2023, la verdad, tremendo, tremendo, eh, tremendo, señoras y señores, vamos a ver, qué va a pasar, la verdad, tremendo, eh, campeón, sube el día, como técnico, por primera vez, se había sido, técnico, Lanús, eh, estudante, de Cabrera, Lanús, y bueno, se termina quedando, entonces señoras y señores, tremendo, tremendo, en los penales, 4 a 3, y, en los 90, 1 a 1, tuvimos alargue, no se sacaron diferencia, y bueno, la final de la sudamericana, salud, para Liga de Quito, felicitar a toda la gente de Fortalece, que, la verdad, dejaron todo a través,